Soy David Mota, profesor de la Universidad Isabel I y he hecho este vídeo simplemente para mandaros ánimos tanto a los alumnos como a mis compañeros de facultad y universidad en estos momentos pues yo creo que tan tan complicados en los que el confinamiento se nos está haciendo cada vez más difícil más cuesta arriba y que parece que debido a las sucesivas prórrogas no tiene un final pero el final lo va a tener y os aseguro de que vamos a salir reforzados por eso me gustaría animaros por un lado y por otro intentar realizar mi pequeña aportación a ayudaros a que estos días sean un poquito más llevaderos en primer lugar me gustaría recomendaros un par de libros una película y una serie de televisión que espero podáis tener acceso a ellos el libro uno de los libros que me gustaría que me gustaría recomendaros es por qué dormimos de Matthew Walker es un libro que yo la verdad lo tenía en la mesilla durante bastante tiempo pero por diferentes motivos no he tenido tiempo de hincarle el diente hasta estos días os lo recomiendo porque nos hace un análisis muy científico divulgativo de los beneficios que tiene para nosotros el sueño reparador y las enfermedades que puede provocar no tener un sueño un sueño reparador el otro libro estará relacionado con con la actualidad con la actualidad del coronavirus y se llama el jinete pálido en la gripe española de 1918 es un libro de laura espini que básicamente hace un análisis sobre cuáles han sido las diferentes investigaciones que ha habido en torno a la gripe española y que a nosotros desde el siglo 21 desde el 2020 con el coronavirus de marco nos viene muy bien para entender cómo funcionan este tipo de virus cómo funciona también los medios de comunicación a la hora de enfocar este tipo de cuestiones y la verdad nos da un análisis bastante certero sobre sobre cuáles los modos de contagio y demás otra de las cuestiones que me gustaría que me gustaría recomendaros es la película a propósito de lewin davis que dijiste que tocabas canciones folk canciones folk actúas solo antes tenía un compañero se tiró desde el puente george washington es una película protagonizada por oscar isaac y que trata sobre un cantautor folk en el nueva york de los años 60 que intenta buscarse la vida en como como músico a priori puede parecer que se trata de un biopic de bob dylan pero bueno iréis viendo que aparte de bob dylan que es el icono que tenemos como como músico folk como músico country de estados unidos hubo diferentes músicos que se quedaron en el camino y que tuvieron también una trayectoria muy interesante es una comedia negra yo creo que que os puede gustar y os va a ayudar a desconectar durante esos días y lo último que me gustaría recomendaros es la serie y la línea en visita documentación es una serie de movistar plus dirigida por mariano barroso y se centra en los primeros años de la banda terrorista eta de cuáles fueron las diferentes estrategias que se fue implementando en las distintas asambleas y cómo se dio una evolución ideológica hacia tomar la decisión de empezar a matar como como instrumento de lucha política es una serie a la que tenéis acceso a los dos primeros capítulos en movistar plus sin ningún tipo de suscripción bueno espero que estas recomendaciones nos ayuden a sobrellevar un poquito más el confinamiento muchísima fuerza ya no nos queda nada estamos ya al final del camino y ánimo